Señor Pásame la noche, tuve, por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpia me, en el arco Tócame, límpia me, en el arco Señor, tierra, tus años, al lugar, asalto, a la parte bronce Señor, tu rostro quiero ver, pasame la noche, tuve, por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpia me, en el arco Tócame, límpia me, en el arco Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo, al lugar, Santísimo Tócame, límpia me, en el arco Tócame, límpia me, en el arco Tócame, límpia me, en el arco ¿Quién?